Están con nosotros dos jóvenes, Cintia Sabina y Omar Plasencia. Ellos son integrantes, participan en una organización que se llama, sus siglas son INGAPE, quiere decir el Instituto Nacional de Gastos Pendejos. Usted lo puede encontrar en Facebook, hay una célula en León, es una organización nacional. Y bueno, ¿qué hace, a qué se dedica este INGAPE? Bueno, pues el INGAPE se dedica a sacar la información de las redes a las calles, es decir, todo lo que circula en redes sociales, en portales como Zona Franca, como Proceso, como Sin Embargo y demás, a la que muchos no tienen acceso, porque incluso hay personas que no tienen acceso, ya sea a la luz, a la televisión, a tener una computadora, exactamente, o ya sea si están en redes sociales, no están en las redes sociales. ¿Pero qué tipo de información, Cintia? Bueno, sacamos información del portal de transparencia, o también incluso memes que circulan en algunas páginas, algunas son de producción de nosotros mismos como INGAPE, y otras son de otras páginas también. Pues en realidad el grupo nació en redes sociales, en Facebook, en esa página se ponían pantallazos, como si los denominamos nosotros, que consiste en meterse a las páginas del IFAI, en todos esos portales de transparencia, y nosotros imprimirlos, ya sea en papel o en tabloide, para ponerlo en la plaza pública con la gente. Por el título, los gastos pendejos, me imagino que se refieren al gobierno, cuando hay decisiones muy desafortunadas del sector público, es así. Así es, pues el nombre es un poquito chusco. Claro, y llama la atención. Y llama la atención, pero precisamente es por eso. Sí, me suena muy gráfico y muy descriptivo, porque es lo que muchos pensamos cuando nos dicen, bueno, hicieron una carretera y costó tanto y ya está destruida, como suele pasar aquí en Guanajuato, o se gastan en la Expo Bicentenario 70 millones de pesos cada año, que no va nadie, etcétera. Sí, o hay gastos que ni siquiera nos imaginamos, por ejemplo, de adjudicación directa de educación pública, son 298 mil pesos para acceso y uso de las instalaciones del IMCA, de la Asociación Cristiana de Jóvenes de la Ciudad de México. Este otro, en lo que se nos están gastando nuestro erario público, es de Hacienda y Crédito Público, 16 mil 250 pesos en dulces surtidos para Hacienda. Uno impresionante que tenemos también es para Artmex Viajes de Educación Pública, son 437 millones 684 mil para un servicio integral de agencias de viajes. De la Secretaría de Educación Pública. Así es, de la Educación Pública. A ver, ustedes detectan esto, o sea, que hay un gasto que nos explica desorbitado en una cosa ridícula o pendeja, digamoslo abiertamente, y lo publican, lo hacen trascender públicamente a través de redes o a través de hacerlo llegar a la gente directamente. ¿Qué se persigue con eso? O sea, ¿qué tipo de reacción buscan producir? Porque una cosa es exhibirlo, pero ¿hay algo además de eso? ¿Quieren que la gente se concientice? Exactamente. El objetivo principal de nosotros al poner esta información en las calles es generar una concientización ciudadana, de que el ciudadano sepa qué se está haciendo con sus impuestos, hacia dónde va ese dinero que está aportando el gobierno, que supuestamente se tendría que aplicar en gasto público, a la educación, a la cultura, y no está siendo así. Están siendo utilizados, pues, en gastos pendejos, que ya vemos, como lo comentó aquí mi compañera. Nos hemos encontrado con más casos muy chistosos. Bueno, ustedes saben que en León la alcaldesa tenía sueldo a una peinadora, a un decorador y a un florista, ya un chef, creo. Así es, y ahora van a ser nueve millones para liquidar al gabinete de Bárbara Botello. Veintiuno en total, nueve los principales y doce los que siguen. Bueno, ¿y qué reacción obtienen cuando ustedes hacen esto más público, extienden la información? ¿Qué dice la gente? De hecho, la reacción es muy positiva, porque... Hacia ustedes, pero negativa hacia el gobierno. Sí, sí, sí. Es positiva en el sentido de que sí se genera conciencia, pero sí hacia el gobierno. Hay muchas personas que saben que se están haciendo mal las cosas, que no están funcionando, que el modelo o el sistema que tenemos nosotros, político, no funciona, pero no saben por qué, o no saben qué es lo que está fallando ni nada. Entonces, cuando se enteran de todo esto, pues realmente sí les causa una sorpresa y es el decir, bueno, pero entonces, ¿qué vamos a hacer? Y el qué vamos a hacer es lo que nosotros queremos detonar, el que se organicen y nos organizamos todos como sociedad. ¿De dónde parte la iniciativa? ¿Ustedes son muy jóvenes, son estudiantes, participaron en algún tipo de movilización, parte de ahí? Yo soy docente. Yo estuve desde el 132 y otras, un poquito más atrás también, pero coincidí con una compañera en el 132, Luna, y con ella, bueno, ella empezó a poner los balconeos, después se fueron integrando más compañeros y conformamos un grupo. Ahorita somos más o menos 11 personas. Aquí en León. Aquí en León. Somos Chile Mola y Pozole, yo soy docente, hay estudiantes a más de casa. ¿Tú qué haces, Mar? Yo estoy próxima a estudiar la carrera de Antropología Social y pues... ¿La Universidad de Guanajuato? Sí, ajá, de la Universidad de Guanajuato y pues el grupo lo conocí en las redes sociales y posteriormente fue cuando me incluí al grupo. Pero, ¿se ha extendido a nivel nacional? ¿Dónde surge INGAP? ¿La Ciudad de México con 132? No, surgió en las redes, con varias personas que tenían como esa inquietud, conformaron una página, hay personas que están colaborando desde Estados Unidos, hay personas que están colaborando desde casi todos los estados de México, en las redes y en las calles. Hay balconeos en Monterrey, hay balconeos en Querétaro, cada uno tiene su dinámica independiente. Nosotros, aparte de lo que hacemos en los balconeos, pues también estamos acompañando los movimientos sociales, estamos generando también, por ejemplo, una filmoteca de conciencia, para nosotros tener dinero para renovar el material. Bien que están haciendo ciclos de cine. Así es. Sí, así es. Pues el proyecto inició con esa mera finalidad de poner documentales y películas, pues de corte y sentido de conciencia social, las proyectamos, al mes hacemos una cartelera de cuáles películas podemos incluir, lo hacemos en un café cultural del centro, el cual se llama El Quino Room. Dedicado a cohesiones de cine, sobre todo. Exactamente. Con nuestro amigo Cristian Vilches, que también es colaborador aquí de Revista de la ONA. Bueno, y todo esto, ¿qué les ha generado? ¿Alguna presión del gobierno? ¿Ejercen su libertad de expresión sin problemas? ¿Alguien se ha quejado? ¿Han recibido algún tipo de agresión en las propias redes? ¿Cuál es su experiencia de todo este activismo? Pues hasta el momento, una presión y un atosigamiento como tal del gobierno no ha sido. Lo cual es una buena noticia. Lo cual es una buena noticia. Sí damos nuestra libertad de expresión para publicar todas las cosas. Nunca ha habido una censura como tal. A veces hay un poquito de predicamentos en las cuentas, porque se suben cosas las cuales las normas de Facebook no lo permiten. Y hay veces que... ¿Alguien se podría quejar del nombre de ustedes por el uso de la palabra pendejo? Que alguien le puede ofender, ¿no? O como a mi compañera y otros compañeros también, pues les han cancelado la cuenta por 30 días, 15 días, una semana, dependiendo de la sanción que sea creada conveniente. Bueno, puede ser Facebook, pero también puede ser alguien que influye en Facebook. El gobierno tiene muchos recursos. De hecho, la última cosa que me censuraron a mí eran unos osos de peluche, que no tenían absolutamente nada que ver, y Facebook la detectó como que infringía las normas de comunidad. Pues quizás por el tema de los animales o al respecto. Bueno, y otra cosa que les iba a preguntar. Cuando ustedes hacen esto, pretenden que vaya más allá, que esta generación de conciencia también se traduzca en movimientos sociales. ¿Cómo ven a los partidos políticos actuales? ¿Creen que ya son absolutamente insuficientes? Insuficientes e innecesarios. Porque además los critican a todos, los han criticado a todos, me imagino. También los partidos hacen este tipo de gastos. Sí, y aparte también en su política interna se viven cosas que realmente nosotros como ciudadanos no deberíamos de permitir. Entonces nosotros somos apartidistas. La cantidad de dinero que les dan a los partidos políticos, me imagino que lo han detectado, ¿verdad? Así es. E incluso ni siquiera es proporcional, ¿no? Entonces si alguien tiene muchas ganas de entrar y demás, pues se va dando cuenta que está hecho para que los mismos sean los que ganen, los mismos sean los que tengan la publicidad y demás. Y a los medios de comunicación, ¿cómo nos ven? A los tradicionales, a los digitales, ¿qué sienten que...? Justamente, pues también la iniciativa, porque se inició este proyecto, es hacer un contrapeso real ante los medios de comunicación masiva que podemos observar, y con ejemplos muy precisos, ¿cómo pueden tergiversar la información? ¿Cómo pueden dar una información totalmente fuera de contexto? Lo que nosotros queremos y pretendemos es que la gente empiece a buscar diversas fuentes alternas de información en el cual se puedan informar, como sea zona franca aquí en este portal. Y muchos otros que están circulando en la red, ya lo mencionaba la compañía Cintia, sin embargo, y un sinfín de portales de internet, y nosotros fungir como ese vínculo entre la población que no tiene acceso a esos portales, y nosotros que se los podemos hacer llegar. De hecho, también nosotros tratamos de no quedarnos en la ciudad, y hacemos también una colecta de donaciones, también con la intención de llevar no solamente las donaciones a comunidades, sino llevar los balconeos y llevar un poco de dinámica política, no política partidista, sino que se concienticen políticamente, porque ahí en esas zonas y en muchas otras zonas, donde no tienen acceso a esta información, pues es muy fácil llegar con una playera y decir, te voy a ayudar, y olvidarlos después de que pasen las elecciones. Entonces queremos formarlos para que de esa manera sepan que entre ellos mismos se pueden organizar, y que no necesitan apoyar a un partido político, dado el caso. Además de lo que publicaron los medios, ¿están ustedes atentos a lo que dicen los políticos? Por ejemplo, ahora en las campañas, un recuento de lo que prometieron, para ver si lo cumplen o no, es más complicado, son 11 personas y no se dedican a esto de manera profesional, pero hay herramientas. Sí, de hecho, por ejemplo, estuvimos yendo a los debates también, vimos cómo los candidatos no eran personas preparadas. De hecho, una cosa de las que comentábamos mi compañero y yo, es de que nosotros, que sabemos que podemos hacer las cosas, que nos apasiona el servir, el informar, el estar ahí, el generar un cambio y demás, a nosotros nos sentimos incompetentes para tomar una alcaldía, como hay personas que no tienen ni siquiera sentido social, no tienen nada de idea de lo que es reestructurar un tejido social y se animan y dicen yo y levantan la mano. En el colmo de la inconsciencia, no. Así que no saben que no saben, como decían de algunos. Bueno, ¿qué puede hacer la gente para unirse a ustedes? Seguirlos en redes, invitan a más gente a que participe, si alguien se quiere incorporar y participar en las actividades de ustedes, ¿qué hacen? Sí, así es, es invitarles primeramente a que nos sigan en la página de Facebook, chequen toda la información. El nombre de la página de Facebook ya está ahí. Ingape León, Guanajuato, y la página nacional es Los Gastos Pendejos. En Face también. Ahí estamos en Facebook. Y bueno, también la idea no es solamente que se unan a nosotros, sino que repliquen lo que nosotros estamos haciendo, ya sea en sus contextos inmediatos, como es en Colonia. Estamos yendo también, nos están invitando a ir a escuelas, estamos llevando nuestros balconeos a escuelas, también hemos tenido muy buena... Este es uno de los balconeos, a ver, vamos a mostrarlo ahorita. Y bueno, este es un gasto muy pendejo, perdón. ¿Por qué no lo muestras a la cámara? Sí, es un preservativo, un condón de látex. A ver. Es un condón de látex que nos costó 6 mil pesos del erario público y fue comprado por Pemex. No sabemos si el condón, pues sea de, no sé, de qué material de oro o no. O que haga, ¿no? Ajá. Eso lo encontraron rastreando en las redes. Así es. ¿Y por qué paga Pemex preservativo? Eso sí está raro, ¿no? Exactamente. Eso es un gasto completamente pendejo, ¿no? A lo mejor lo ponen en las tuberías ahora que les están robando tanto combustible. Así es. Otra de las imágenes que tenemos, pues, por ejemplo, este de las escuelas jodidas de México, que, bueno, a mí me pareció muy bueno este meme porque refleja lo que es la situación actual de las escuelas mexicanas y aparte, pues, un contenido, este, aparte de la página de los gastos pendejos, dice en el último año del sexenio de Vicente Fox, la CEP pagó a Viajes México Amigo S.A.D.C.B. 1.156.153.361 pesos por servicio integral de agencia de viajes. Y, es decir, así tenemos por agencia de viajes, pero no pueden invertir a las escuelas de México y están en estas condiciones donde son las semillas de nuestro relevo generacional. Entonces, pues, es como contrastar... ¿Quién viaja tanto en la CEP, no? Podría bajar el titular, algunos funcionarios, pero mil millones de pesos. Mil millones. Es un gasto exorbitante que contrasta con la realidad. ¿Y a qué ver de quién es esa agencia de publicidad? Justamente era lo que nos encontramos posteriormente, que las empresas a las cuales se les da la licitación para que manejen la concesión de dichos servicios, pues, obviamente están ligadas a, pues, a algunos políticos, ¿no? Como esas amigas. A ver, exactamente, o familiares. ¿Ustedes que usan la herramienta de la transparencia, cómo la sienten, cómo la diagnostican? ¿Es suficiente? ¿Puede mejorar? ¿Se obtiene información? ¿O todavía el gobierno trata de ocultar cosas, aún con mecanismos de transparencia? Sí, sí se tratan de ocultar cosas. Incluso para preguntar algo tienes que preguntar así con el punto en las guías. O sea, todo tiene que estar muy bien en la pregunta. Si no te rechazan. Si no te rechazan y es otro mes perdido y demás. Entonces, sí ponen como muchas pretextos, muchas trabas para no entregar la información, porque entre ellos mismos se protegen. Y es su obligación y, sin embargo, hay muchas dependencias que tampoco tienen como que sus gastos ahí completos, ¿no? Y cabe mencionar también que, pues, se crean o todavía están vigentes leyes en las cuales son candados, en los cuales no se puede dar la información abierta al público. Se declara reservada. Se declara reservada. No, pero el Chapo sí consiguió los plenos de Almoloya. Ahí quienes sí tienen acceso. Bueno, oigan, muchísimas gracias por venirnos a explicar esto del INGAPI, qué es, qué hacen. Y vamos a estar atentos a sus publicaciones, porque creo que hasta pueden ser una fuente informativa adicional para nosotros. Igual que como nosotros les proporcionamos a veces información, pero hacer esta labor de retroalimentación es importante. Muchas gracias por visitarnos. Felicidades por el esfuerzo. Saludos a sus compañeros. Y bueno, hoy sabe usted más acerca del Instituto Nacional de Gastos Pendejos. Entonces, búsquelo en internet, en Facebook, INGAPI, León, Guanajuato, y a nivel nacional, Gastos Pendejos, en Facebook. Muy bien, gracias a Cintia Sabina y a Omar Plasencia por estar aquí el día de hoy. Yo continúo, y recuerda que tenemos los libros de Y entonces me enamoré de ti, de Carmen Ross. Tres ejemplares, por si quiere marcar ya, déjeme ver, a lo mejor ya se regalaron, pero aquí están tres por lo pronto. Gracias.